¡Suscríbete! Sin embargo, hoy lo que se aprobó fue algo muy distinto a lo prometido. Las comisiones Primera de Senado y Cámara de Representantes aprobaron en primer debate una mini ley en contra de los conductores ebrios que excluye sanciones administrativas y económicas y que solo aumenta apenas al homicidio culposo para evitar que si se presenta la muerte de una persona durante un accidente de tránsito con un borracho al volante, este pida detención domiciliaria. ¿Por qué el Congreso no quiere castigar duramente a los borrachos al volante? Debate hoy en 360. Y también hablaremos esta noche sobre la mala hora que pasa la educación colombiana luego de los pésimos resultados en las pruebas internacionales PISA que evalúan matemáticas, lenguaje y ciencia en 65 países. Los resultados de los estudios colombianos apenas dieron para ocupar el puesto 62. Los docentes del país reconocieron que hay serios problemas desde el diseño de las políticas, desde el preescolar y los bajos sueldos de salarios. Por supuesto a los maestros. La ministra de Educación María Fernanda Campo expresó que hay preocupación pero que vamos por el camino correcto y que en 10 años se verán los resultados. ¿Qué tan mala es la educación en Colombia y quién es el responsable de este temático problema? Hoy debate en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche 360 a Lázaro Vivero, a José Félix Laforía, a el senador Juan Carlos Vélez y también a Fernando Navas Talero. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Mire, Fernando, empiezo con usted. Mucho estaba pensando que venía su hermano Germán, imagínese. Vamos a hablar del tema clave de lo que significa esto que estaba pasando en el Congreso y que tiene que ver con los conductores borrachos. ¿Usted cómo ve lo que se está debatiendo y lastimosamente cómo se ha desdibujado lo que se ha presentado como el proyecto de ley para sancionar a los borrachos al volante? A ver, Hans, yo pienso que lamentablemente en Colombia hemos confundido la función preventiva con la función represiva. Uno de mis grandes honores y satisfacciones es que me gradué en la universidad con una tesis sobre derecho de policía que es cum laude de la universidad. Nosotros, gracias a los penalistas, todo lo convertimos en prisión y no en medidas preventivas. Lo que tenemos que hacer frente a la conducción de vehículos por personas en estado de embriaguez es tomar medidas preventivas porque el conductor embriagado es un sujeto que está potencialmente amenazando a la sociedad. Y llevando al conductor a la cárcel o quitándole el pase no arreglamos el problema. Si yo tengo una metralladora o una pistola y tengo una licencia para utilizar esa arma y estoy abusando de tener esa arma, lo que tienen que hacer es quitarme el arma y no quitarme la licencia. Pero, América, ¿eso no va? Entre otras cosas porque aquí, en este país, mucha gente maneja sin licencia y la policía casi nunca se ocupa de pedir licencias sino disculcarlo a uno del silio de marihuana o portar armas. Lo importante es quitarle a ese sujeto peligroso, quitarle el vehículo. ¿Usted cómo ve usted lo que está pasando? Porque realmente, ¿qué es lo que ha pasado? El debate se dio, se presentó un proyecto de ley primero y se hundió. Y ahora viene otro proyecto de ley, pero lo curioso de este proyecto de ley es que de prácticamente todo el esqueleto de lo que se había formulado que tenía que ser lo que eran las medidas preventivas, pues no aprobaron ninguno, solo pasó una. Sí, yo inexplicablemente, yo la verdad es que no entiendo por qué las plenarias terminaron por arruinar un proyecto que salió bien de las comisiones primeras. Entre otras cosas porque cuando uno analiza el comportamiento de otros países, por ejemplo los Estados Unidos, es evidente que a nadie en los Estados Unidos se le ocurre conducir ebrio. Es decir, incluso el comportamiento de la sociedad en términos generales es mucho menos permisivo con respecto al tema del trago. Tú llegas a una casa, por ejemplo, yo no tomo trago, inmediatamente, pero toma tú uno. Entonces uno dice, no, estoy manejando. No, tú no manejas. Pero si manejara inmediatamente, dices, hombre, tómate uno, no pasa nada. O tómate dos, no pasa nada. No se respeta eso. Ahora, yo creo que el proyecto tenía unas cosas que a mí me parecían francamente buenas. Y de otra cosa, las multas. La primera vez el 25% del valor del carro. La segunda el 50% y la tercera vez el valor total del carro. Además, con unos problemas en el tema de la licencia que también ocurre en los Estados Unidos. Entre otras cosas, ser un ciudadano americano sin pase, tú no eres nada. Porque obviamente en los Estados Unidos... Oh, ese es el documento, esa es la salud. Claro, y el vehículo es la forma como tú te movilizas. El transporte público en los Estados Unidos que hay, y mucho mejor que el nuestro. Sin embargo, el mayor número de ciudadanos se moviliza en vehículo. Yo la verdad es que el gobierno y el propio Congreso deberían de explicarle al país qué fue lo que pasó en las plenarias. De 23 artículos fueron eliminados 22 y se decidió justamente votar un solo artículo para revivir el proyecto. Acá hay un elemento muy curioso porque tiene que ver, mire, las altas multas, la pérdida de la licencia, el decomiso del carro, que era la esencia fundamental del proyecto, eso se cortó de tajo. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso que no quiere legislar seriamente contra los conductores y alguien en el país? Mire, yo fui uno de los cuatro senadores que votó en contra de esa, de ese, de ese desperpento ley que se aprobó. Porque yo fui uno de los autores del proyecto de ley que se estaba debatiendo, se acumuló mi proyecto. Y estaba defendiéndolo, defendiendo lo que se había planteado en un principio. Y que era lo que nosotros queríamos, que al conductor ebrio lo sancionara fuertemente. Porque aquí hay unas sanciones que van a que entonces le quitan el carro y se lo llevan a los patios, que pagan una multa alta y le pueden quitar la licencia durante seis meses y tienen que hacer un curso en la oficina de tránsito. Esa es la sanción que hay. ¿Qué es lo que nosotros queríamos? Queríamos que se pagara un porcentaje del valor del carro, que comenzaba en el 20 la primera vez, 40 la segunda y 60 la tercera vez, así había quedado en la última ponencia, que se le suspendiera la licencia por bastante tiempo, hasta dos, tres años por la primera vez. Y yo había presentado algo que era una propuesta, primero revivir las cárceles de choferes, y que pudiéramos también llevar a la estación de policía, usted que hizo su tesis en el tema de derecho de policía, a quienes estuvieran ebrios, embriagados, conduciendo hasta por 24 horas. Hoy el borrachito, en la calle, lo coge la policía y lo lleva a la estación de policía para que le pase la rasca. Pero eso era también algo interesante y que podría, pues, agarrar al menos, pues... ¿En Estados Unidos se va arrestado? Sí, exactamente. Usted en Estados Unidos se lo lleva. Está arrestado. Está arrestado. Y esto nosotros habíamos estudiado si íbamos a un arresto de siete días o de quince, hasta se había hablado de arrestos de meses. Inclusive el doctor Navas Talero, su hermano, planteó que, por ejemplo, se iniciara un proceso de policía, porque ya los inspectores de policía pueden hacer la parte de investigación después de una reforma constitucional de la época de la doctora Vivian Morales. Y pensábamos también implementar algo en ese sentido. ¿Qué fue lo que se aprobó? ¿Qué es lo que pronto no entiende los evidentes? O sea, ¿qué fue lo que salió entre todo eso que se dijo? Mire, el artículo 110 del Código Penal dice que hay unas circunstancias de agravación punitiva del homicidio culposo. Que si usted en esas condiciones, para ponerlo en términos muy sencillos, si en alguna de esas circunstancias usted comete un homicidio culposo, pues se le agrava la sanción. Entonces, va, desde hoy en día en el Código dice, desde la mitad al doble. Es decir, se le puede aumentar en un 50% o en un 100% la sanción si usted comete el homicidio culposa bajo los efectos del alcohol. ¿Qué fue lo que se aprobó? Que es lo más absurdo. Para que ustedes dimensionen qué fue el cambio. Simplemente se pasó de la mitad, o sea, el 50%, a las tres cuartas partes, al 75% como pena mínima y máximo el doble de la pena. Entonces, ahí lo que se aprobó fue nada. Fue nada. Eso es un engaño de los colombianos. Aquí la gente estaba pidiendo, la opinión estaba pidiendo. Hasta el propio senador Roy Barreras está diciendo que es un engaño legislativo. Mire, ¿sabe una cosa extraña? Primera vez en mucho tiempo que estamos Roy Barreras y yo... Bueno, eso ya es una... Lázaro, ¿usted qué dice esto? Porque, a ver, el tema dio para muchos debates. Dio justamente para... Mediáticamente, no solamente, se empezó a generar un tema de conciencia. Llega este proyecto al Congreso y en el Congreso, mire lo que están haciendo. Yo creo que lo que está sucediendo en el Congreso es algo supremamente grave en el sentido que no se piensa en los seres humanos como tal, sino que simplemente se habla de leyes y de producir leyes. Y una serie de abogados como los ilustres que tenemos aquí piensan en que todo es a nivel de leyes. Pero nos olvidamos de la parte del ser humano como tal a nivel cultural. Es que el problema ese es muy grande. Aquí hablamos de unas medidas para los borrachos, pero todos los días y todas las semanas del año en el país hay fiestas en los pueblos. Y incitamos a que la gente se emborrache, lo que decía la Forí. Llegas a la fiesta y no te respetan que tú no tomes, sino que todo el mundo está motivando a eso. ¿Pero eso no pasa en todas partes? Digamos, usted lo... Es cultural, es que aquí tenemos una sociedad enferma que solo estamos pensando en la diversión, en la parranda. O sea, usted sale aquí a las universidades ahora y alrededor de las universidades están todos los pelados, emparrandados y tomando trago. ¿Sí? Y esa parte cultural no la estamos trabajando. Se llama el libre desarrollo de la animalidad. Exacto. Entonces yo creo que no todo se tiene que solucionar a través de las leyes, sino que hay que trabajar la parte educativa y cultural. Pero ahí me llegó un comentario frente a eso. Mire, más toma trago que los franceses no hay, porque toman trago todos los días. O los españoles. O los españoles se sientan a almorzar y se clava una botella de vino. Eso es muy normal en Francia. Pero culturalmente no maneja. En Francia, en Francia, había 14 mil muertes por accidente de tránsito relacionadas con el alcohol al año. O sea, implementaron una ley durísima. En Francia usted lo puede encontrar que le meten 30 días de arresto. 30 días. Y bajó a 6 mil. Me lo contó el embajador de Francia esta semana. Y lo estuvimos verificando. En España se están endureciendo las penas hasta 30 días de arresto. Aquí lo que se están volviendo es cada vez más seleccionados. No, es que aquí no pasa nada. Aquí le decimos sumo razón. Vaya usted, donde lo cojan en Estados Unidos o en Japón, o en Australia, o en Inglaterra. Senador, se está restado. El problema también es cultural, porque no podemos comparar la sociedad francesa o la española con lo que estamos viviendo en Colombia. Pero fue con medidas depresivas que funcionó. Pero culturalmente estamos por encima. A mí me parece que este es un país donde a la gente el concepto de libertad poco le afana. Libertad física. Pero lo que es el problema patrimonial es importantísimo y trascendente. Porque en Colombia la gente adquiere estatus social si tiene carro o no tiene carro. Si usted le quita el carro a un sujeto que ha sacrificado toda su vida para conseguir el vehículo y volverse gente decente, que además no son decentes los choferes colombianos, toda la familia va a estar pendiente de que no caiga en eso. La mujer lo va a cuidar, los hijos lo van a cuidar, la moza lo van a cuidar. Nadie lo va a cuidar. Pero aquí proponemos... Aquí hay que quitarle el carro. Oiga, aquí hay que quitarle el carro. Pero aquí hay que quitarle el carro. Aquí hay que llevar el carro 30 días a los patios. 30. Pero eso no va a... Aquí hay que... No, no se aprobó. Eso estaba ahí. Pero si tenemos depósitos... Eso es lo que tenemos en el sofá. Para llevar los carros allá. Y comienzanos por seis meses. Es quitarle el arma al beligerante que coge un revólver y se cree el dueño del país. Aquí la gente se monta y coge el carro y cree que el timón es una ametralladora. Entonces quitémosle el carro y se acaba la peligrosidad del tipo porque le tocarán molestar el empalimiento. Les quiero contar otra anécdota y me disculpa. Otra de las razones por las cuales este proyecto se nos desbarató. Y en eso yo lo dije en el debate hoy. Fue por culpa del mismo alto consejero del Estado, del doctor Francisco Yodea, del Seguridad Seguridiana, que se le ocurrió meter en ese proyecto, que eso fue prácticamente lo que en parte lo dobló el lodo, lo que eran las sanciones a los conductores temerarios, que no tenía que ver nada con esto. Entonces llegamos al extremo que a un conductor que se tirara un pari, que no respetaron un semáforo en rojo, que si el límite de velocidad era a 80 kilómetros por hora en la ciudad iba a 85 o 120 en el campo, iba a 130 kilómetros por hora hasta sobrepasar. Y otra serie de violaciones de normas de tránsito, se le retuviera el carro por un mes y se le quitara la licencia entre seis meses y un año. Entonces ahí, claro, todo el mundo reaccionó fuertemente. Antes de que pasemos al siguiente y de que hagamos la pausa y les dejo la pregunta en el aire, porque nos escriben muchos televidentes que les interesa muchísimo ese tema y nos dicen, aquí hubo un lobby, lobby de licoreras, lobby de la industria, lobby a senadores para que hundieran este proyecto y sencillamente esto no avanzara como tenía que avanzar. Ya me lo contestan. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Hay un elemento positivo y no negativo. El elemento positivo es que logramos dejar vivo el proyecto mediante el cual se sanciona a los conductores que en estado de ebriedad le causan daño a otra persona. Y lo dejamos vivo con unas sanciones muy fuertes porque aquella persona que se toma unos tragos, maneja un carro, hiere o mata a otra persona, va a perder la libertad. Ya no va a tener el derecho a que le den la libertad mientras le hacen el proceso, no va a perder la libertad. Las sanciones administrativas, que era un tema central de este proyecto, que entre otras cosas es de mi autoría, desafortunadamente no pudieron votarse porque generó una gran confusión entre los señores representantes y senadores. Eran unas multas altas, retención del vehículo, pérdida de la licencia, cancelación de la licencia. Pero esas medidas se insistirán en las plenarias de Cámara y Senado para revivirlas. De manera que el proyecto, pudiésemos decir que va en la mitad del trecho y el proyecto es la mitad de lo que se ha presentado. Y queremos aprobarlo completamente y para ello insistiremos en plenaria de Senado. Regresamos a 360, pareciera que los proyectos que llegan al Senado terminan es motilados. ¿Eso es verdad lo que estaba diciendo el senador Pelasco? No, porque es que ya en la ley estaba que quien, si estuviera embriagado, cometiera un homicidio hacia otra persona, pues obviamente hoy en la ley dice que va a la cárcel. Igualmente como quedó, va a la cárcel. Y lo otro que las sanciones administrativas lo que hicieron fue dejarlas como constancias para debatirlas en las siguientes plenarias, pero la ley no permite que eso se haga. ¿A qué podemos decir entonces que literalmente estamos igual a como estábamos antes? No, lo único que cambió es lo que yo expliqué ahora. Lo propósito, sí, no más. Que de pronto el agravante es que pasamos de la mitad de la pena a las tres cuartas partes como mínimo en el caso que se presente el agravante porque... ¿Cuáles son sus conclusiones sobre este tema? A mí la verdad es que no me suena lo que está pasando. Porque el país prácticamente había tenido una reacción, incluso una sobre reacción por los hechos que los medios de comunicación terminaron por mostrar. Y era apenas entendible que el Congreso respondiera un poco a ese clamor. Y un proyecto de ley al que yo leí que me parecía que por lo menos generaba unas reglas para que la gente empezara a autocontrolarse precisamente por las sanciones terminó en nada. Yo creo que quedamos en lo mismo. Esto es un engaño legislativo como cualquier otro. ¿Qué pasó? Lobby. El gobierno. Yo no entiendo cómo el gobierno... ¿Por eso les preguntaba antes de ir a la pausa? ¿Si hay lobby? ¿Si hay lobby? Tiene que haber habido lobby. Porque no se explica el por qué se desmontó un proyecto que estaba bastante bien estructurado. ¿Cuáles son sus conclusiones? Mis conclusiones son las que he defendido toda la vida, que en Colombia el derecho penal acabó con el derecho de policía. La función preventiva y la conciencia de la autoridad colombiana no existe. Entonces aquí preferimos sancionar al delincuente y no evitar que el delincuente cometa la conducta, que eso es lo grave. Es que a la sociedad no le interesa que al señor lo metan en la cárcel o no lo metan en la cárcel si con su conducta ya el hecho es irreversible porque ha causado un muerto. Lo importante es que no cause el muerto, que no se genere el daño. Y esa es la función de policía, eminentemente preventiva. Lo que pasa es que a la policía no le gusta adelantar funciones preventivas porque esos no son positivos que puedan mostrar. El cuidar las calles para que no haya la tierra no les interesa. El policía se esconde detrás del árbol a esperar a coger al señor y entre en el carro para que lo aplaudan al día siguiente. Pero evita que el sujeto se robe el carro. ¿Y aquí deberían entonces tomar otras decisiones? Por favor, es que la función preventiva es absolutamente importante para garantizarle a las personas su vida, su honra y sus bienes. Concluya, Lázaro, usted este debate porque vamos a hablar de educación. Yo sigo en mi postura de que el problema es cultural. Si vemos, por ejemplo, las sanciones de tránsito en Bogotá, ya todos sabemos en dónde hay una cámara y ahí no nos parqueamos pero nos parqueamos a la vuelta que también está prohibido. ¿Cuántos manejan con un montón de partes encima y sencillamente...? Y culturalmente lo único que hacemos nosotros a nivel social es buscarle el lado fácil a la violación de lo que precisamente dicen las normas. Entonces aquí el problema no es sólo de normas sino de cultural y además educativo de la gente para que respete al otro como ciudadano, para que sea un ciudadano realmente completo en donde sus obligaciones y sus derechos sean respetados. Miren, les voy a cambiar de tema porque esto queríamos abrirlo y debatirlo porque esto pasó hoy en el Congreso y la verdad es que la noticia lo deja a uno aterrado. Pero lo que está pasando también con la educación es, eso sí es impresionante. Mire, leí un artículo en la revista Semana y en la introducción lo define muy bien, en un es que sólo voy a resumir muy rápido, dice, ¿cómo se sentiría usted si fuera, por ejemplo, un aspirante que desea entrar a la universidad y sólo hay 10 cupos? Sería muy difícil pero no imposible. Es posible que, esa sea la pregunta que usted se formule en ese momento, pero el día del examen acuden 65 estudiantes. Hay un chance, dice usted, de ganarme uno de esos 10 cupos. Sin embargo, cuando publican los resultados de casi todas las pruebas, usted quedó de 64 entre los 65. Es decir, bruto entre los brutos. Colombia quedó de 62 en 65 países en las pruebas. ¿Cómo ve usted esos resultados? ¿Eso qué nos está diciendo la educación en Colombia? Mire, yo esta mañana tuve la oportunidad de escuchar a la ministra de Educación y quedé perplejo por la manera como el gobierno aborda un tema tan sensible como este. Hombre, Colombia no se puede darse el lujo de una educación relativamente buena para los ricos y bastante mala para los pobres. Porque eso lo que hace es que perpetúa condiciones de miseria y de pobreza. Mientras usted habla, ese es el listado más o menos de los mejores y peores puntajes. Claro, mire, déjeme decirle varias cosas con respecto al tema. Bueno, hace 6 o 7 meses estuve en Corea y me encontré con el embajador de Corea y me decía que el hijo que estudiaba en el mismo colegio de mi hija, ese muchacho salía a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche todavía estaba estudiando. Incluso, un dato que no sé si lo conozcan los televidentes, el día de mayor nivel de suicidios en Corea es el día que el Estado publica las pruebas que le permite a los muchachos del colegio ingresar a universidades públicas. Porque como han estudiado durante 12 años de manera sustantiva, pues obviamente el no ingresar a la universidad, la frustración es total y además pierden la oportunidad de encadenarse en la sociedad coreana. Pero yo le digo una cosa, mire, en Colombia los políticos son de una inmensa irresponsabilidad. Todo el mundo habla de la educación, todo el mundo tiene mil modelos sobre el tema en particular y es la cenicienta, no solamente en los temas presupuestales, sino en la preocupación del político con respecto a los temas educativos. Mire Lázaro, esto es una generación, la evaluación cómo se hace. Se hace entre jóvenes de 15 años y se hace a 500 mil estudiantes. Esto no es cualquier cosa. Cuando uno habla de ese promedio son personas que llevan estudiando prácticamente 15 años, 12 años. Es una generación perdida. Eso es más o menos lo que significa. La ministra de Educación dice que no hay que preocuparse porque en 10 años se ven los resultados. ¿Cómo te parece? En 10 años. ¿Qué dice usted al respecto cuando esta generación ya se perdió? Ahí por lo menos en esa evaluación... Es que no se ha perdido una generación, se han perdido muchas. Porque el problema no es de ahora, de hace 10 años, sino de toda la vida. Yo recuerdo que en mi pueblo, uno que es de provincia, pues el que no sale de la provincia, de su pueblo, termina casi que convirtiéndose en una persona no productiva para la sociedad en términos intelectuales, sino simplemente un ciudadano más con las limitaciones que tiene. ¿Cuál era el gran sacrificio de nuestros padres? Llevarnos a los mejores colegios. Yo recuerdo a mi papá que decía, no les vamos a dar riqueza, pero tienen que estar todos estudiando en el Colegio Rosario. ¿Por qué? Porque la educación de Rosario era una educación que se tenía en un estándar superior a las demás. Eso sucede todavía ahora. O en la javeriana. O en la javeriana. Y no es el senador que no ha cumplido con esas metas, como decía el doctor Lafori, sino que se convirtió casi que en un tema politiquero. Acuérdese que antes los senadores y los representantes a la Cámara tenían la facultad de otorgar becas. Y todo el mundo detrás del senador y del representante para que le diera la bequita para poder estudiar. Hoy sucede lo mismo. El estrato 1, 2 y 3 está condenado a seguir siendo pobre mirado desde el punto de vista educativo. Y vemos al Sena diciendo que hay 4 millones de estudiantes que están superándose y solamente los preparan para ser panaderos, zapateros. En matemáticas, de 65 que vamos en el puesto 61. Imagínese. En matemáticas. Puntaje 376. Bueno, ahí yo hubiera estado en el 72. En lectura. Lectura y comprensión de lectura. Puesto 55 entre 65. Pero me ha dado un dato... Y en ciencia, porque ciencia, imagínese lo que es ciencia. Puesto 58 entre 65. Esos son los resultados. Me ha dado un dato que me parece escandaloso. Hoy vi un dato del Banco de la República. Dice que la probabilidad que los estudiantes que tienen malos IFEX vayan a ser docentes es cinco veces superior a aquellos que tienen promedios aceptables o buenos. Entonces, lo que sucede es un tema absolutamente de locos. Es decir, ¿quiénes son los profesores? Los peores estudiantes. Y claro, tú no me puedes a mí... Pero en los salarios, a ver, a ver, cuando hablan de los salarios, digamos, ¿qué dicen? Pero ese elemento es fundamental. Claro. Es decir, fundamental. Que los profesores sean precisamente aquellos marginales cuando están ellos en la etapa de instrucción. Y para mí, terrible. ¿Cómo ve usted ese elemento? Porque cuando uno habla de educación, en muchos países, para usted ser profesor, tiene que tener maestrías, doctorados y un montón de cosas. Usted no puede ir a la academia si usted no ha pasado por eso. Empezando por ahí. Aquí, FECODE, muchos le critican y dicen que se ha dedicado más a preocuparse por sacar representantes a la Cámara de Senadores que por formar educadores. Ellos dicen que es que los salarios son muy malos. ¿Cuál es el tema realmente de la responsabilidad acá de los profesores? A ver, le voy a decir la verdad. Este es un problema estructural. La educación en Colombia es elitista. Y al sistema le interesa muchísimo que haya una clase dirigente que se eduque bien y un pueblo que se eduque mal. Porque el pueblo que se educa es pueblo que se libera. No nos interesa que el pueblo adquiera la cultura, el dominio del mundo, porque el día que el pueblo colombiano tenga esa educación, naturalmente que este país sería distinto. ¿Y quiénes son los principales responsables de esto? Unos maestros que, como usted dice, van a realizar esa tarea tan importante, tan trascendente, que es construir un país pensando en el dinero. Es que además la corrupción que genera el dinero en todas las sociedades es gravísima. Pero en el sistema educativo, mientras exista la educación privada y la educación oficial, estamos perdidos. Tengo que ir a una pausa obligatoria y de inmediato a través de la palabra. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir hablando, por supuesto, de lo que es el programa, el modelo de educación en Colombia. Ya regresamos. Regresamos a 360, la salud de la palabra, usted quería hablarse. Sí, no, porque es que lo grave de 360 es que cuando uno se anima ya le tienen que decir, nos vamos. Pero sí, crecemos a los comerciales que hacemos también. Yo estoy de acuerdo con el doctor Navas en eso. Aquí en el país, a nivel gubernamental, hay estratos también en la parte educativa. Estrato 6, estrato 5, estrato 4. Y los únicos que pueden acceder a los ministerios, a las direcciones y todo esto del gobierno son los estratos 6. Universidades reconocidas por todos. Pero las familias que hacen ese gran sacrificio para que sus hijos vayan a una universidad que entre otras llaman de tercera o de garaje, terminan siendo de mandos medios para abajo, el jefe de almacén o algo. Eso, volvemos al tema cultural y educativo, nadie lo toca. En el Congreso no les interesa que eso suceda, porque lo que tú decías también, una vez liberados intelectualmente la sociedad y el pueblo en general, se les acaba el negocio. Yo no creo en esa teoría, me parece una teoría que no... Senado, ¿qué dice usted también? Porque eso es un tema de fondo. A mí me parece que nosotros en Colombia de vez en cuando deberíamos hacer ejercicios, como el que se está haciendo en México, qué país donde nos vamos, nos preguntamos qué país es el que queremos y que todos nos pongamos de acuerdo, todos, todos los sectores, desde la más extrema derecha hasta la más extrema izquierda, y construyamos una propuesta de país. En Alemania, hace mucho tiempo, 30, 40, después de la guerra, 50 años, ellos hicieron una evaluación qué país querían y encontraron que era un país sin recursos naturales. Allá no hay petróleo, allá no hay carbón, allá no hay grandes extensiones para cultivar como en otros países europeos, etc. Y dijeron, vamos a desarrollar, vamos a desarrollar el intelecto de la gente, vamos a preparar a nuestras personas para que sean los generadores de empresas, de innovación y que seamos un país desarrollado tecnológicamente. Entonces se identificaron realmente qué era lo que ellos necesitaban desarrollar desde el punto de vista tecnológico para ser competitivos a nivel internacional. ¿Qué lograron hacer ellos? Establecieron unos parámetros claros y capacitaron muy bien a la gente, es decir, los alemanes, los japoneses, que no tienen recursos naturales, y otros países europeos, el caso de Suecia, y otros lo que se dedicaron fue a formar a su gente, y lo pusieron como la prioridad. Nosotros los colombianos todavía no tenemos a la educación como la prioridad, entonces lo primero que tenemos que hacer es eso. En segundo lugar, una estrategia para mejorar la calidad. Yo pregunto, ¿para qué un bachillero en Colombia, un muchacho que termina la secundaria, ¿para qué tiene que saber de todo? Es que aquí sabemos todo, pero empezar, y miren que hay sistemas como el alemán, que allá... ¿El francés también? Sí, el francés. Allá lo van... ¿Usted puede ver ciencias, literaturas o clonar? Todas sus capacidades lo van ubicando en determinados sitios, y entonces allá van seleccionando a la gente, para que una parte de la población se vaya a hacer educación técnica, otra tecnológica y otra universitaria. Pero es que... Entonces la calidad de la educación, ya para los que terminan la secundaria, entendiendo que o hagan cinco años, o hagan seis años, o hagan siete años, de acuerdo a la capacidad que ellos tengan, es una educación de muy buena calidad. Lo segundo, lo tercero, problema de los maestros. Nosotros tenemos maestros desmotivados y muy mal pagos. ¿Por qué mal pagos? Porque es que aquí un licenciado, una persona que termina, digamos, que termina sus estudios para ser maestro, se está ganando un millón cien mil pesos. Y oigan este dato que todavía es más preocupante. El maestro que en Colombia, que tiene más, que más se gana, es el más preparado, que tiene doctorado, recibe apenas un sueldo de cuatro millones de pesos. Ese punto... Y otra cosa, le doy el último dato. Los maestros peor pagados de América Latina son los colombianos. En otros países no. Es que mire, aquí el balance no se ve en Colombia. Usted va a los Estados Unidos y entre un maestro y un juez hay un mismo sueldo. Aquí entre un maestro y un juez no existe. Sí, pero en los Estados Unidos hay varias cosas que a mí me parece, como para poner un poco de picante aquí con la izquierda, es lo siguiente, mira, yo creo que... ¿Con cuál izquierda, doctor? Con la que está de la mesa. Ah, ya, vale la claridad. De la mesa. Es que, mire, yo creo que aquí entre FECODE y ahora el grupo este de MENA, que se llama ahora... Mare, Mare. Es un desastre, mire, por varias circunstancias. Aquí en Bogotá se hizo una buena experiencia. Que aquellos colegios que tienen una muy buena instrucción, que generalmente son de sectores pudientes, pudieran tener concesiones para manejar los colegios en los barrios del sur. Eso dio un magnífico resultado. Aquí llegó Lucho Garzón y los quitó. Le pareció que eso no había derecho a ese tipo de cosas. Y, en consecuencia, educación pobre para los pobres, educación rica para los ricos. No hay derecho. Segundo, el tema de la universidad pública. Yo me acuerdo cuando estuve vicecontralor. El tema de la autonomía universitaria. La Universidad del Valle tenía contratado en Londres casas para aquellos que iban a ser sabáticos. Claro, eso terminó en un desastre. Hoy en día, la universidad pública, en la que yo creo, gasta tanto o más dinero en la formación de un estudiante que lo que eventualmente puede gastar la Universidad de Los Andes o la Universidad del Rosario. ¿Por qué no incentivamos el subsidio? La Universidad de Los Andes se está cayendo. Claro, el que ha venido de la madre diciendo, la Universidad Nacional se está cayendo. Los edificios están derrumbando. Pero, en vídeo, ¿sabe cuánto cuesta en ingeniería, que es la menos costosa? Un estudiante en la Universidad Nacional, 17 millones de pesos. 17. ¿Cuánto cuesta en la Universidad de Los Andes? 11. Yo me pregunto, ¿por qué? Hay un problema de eficiencia en el gasto. Aquí hay que repensar ese tema. Un tema de los maestros. Los maestros, claro, el tema del escalafón. Ganan entre más títulos tengan, pero no entre mejores aptitudes tengan para poder enseñar. Y uno ve, por ejemplo, la educación en los sectores rurales. Terrible. Porque, claro, en la medida en que tienen más cartón y suben el escalafón, te van a pasar a eso. El estudio lo dice. Y, además, dice lo siguiente. Alguien como Moisés Wasserman, que fue el director de la Universidad Nacional, dice lo siguiente. Dice, aquí se aplica la misma fórmula. Tratando de encontrar resultados distintos. Eso lo decía Einstein. Es exactamente lo mismo. Volver a caer en el mismo error. La pregunta es esta. Porque la ministra también ha salido con una pieza importante. Y dice, es que hay que empezar el preescolar antes. El tema es desde abajo. El tema es de los niños. ¿Usted cómo ve esa propuesta en la ministra? ¿Eso realmente es una de las razones de peso? ¿Tienen que entrar más niños al colegio? Claro, claro que esa propuesta en la ministra está en consecuencia con la concepción general que tenemos de la sociedad. Hay que sustraer al niño y llevarlo a un lugar absolutamente extraño para él. Y que su mamá vaya a trabajar para que su mamá sea proletaria y ese niño sea proletario después. Porque no pensamos en la felicidad del ser humano, que es lo más importante. Libertad es felicidad. Mientras nosotros no tengamos esas metas claras. Yo estuve viviendo en Corea, doctor. Yo viví en Corea. Y vi cómo educan a los coreanos. Una filosofía totalmente distinta. Ellos no son capitalistas. Tampoco son socialistas ni izquierdistas. Son gente que practica la filosofía de Confúcio. Entonces, es una manera de ver la vida totalmente distinta. Totalmente distinta. ¿Y eso se aplicaba acá? Podría ser si nos propusiéramos hacer un país nuevo. Y yo estoy de acuerdo con la teoría de Herodes. Aquí no hay que matar a los niños sin a todos los mayores de tres años. ¿Ya lo invertirías? Pero mire, déjenme decir un par de cosas que lo habíamos dicho aquí. Hombre, el tema de la jornada educativa. Aquí, precisamente por las restricciones fiscales, terminamos teniendo dos jornadas. En cinco horas, los muchachos no alcanzan a aprender las cosas. Aquí lo que hay que plantearse, que se lo oí la propuesta a Oscar Iván Zuluaga, la jornada única, progresiva. Muchachos entran a las siete de la mañana y salen a las cuatro de la tarde. La intensidad horaria es fundamental. Nosotros los que estamos en esta mesa, entramos al colegio a las siete de la mañana y salimos al colegio a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. Y por favor, por brutos que fuéramos... Y eso no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo. No, nosotros somos demasiado jóvenes. No, pero digo yo que ahí hay unos temas de fondo. Y la otra cosa que quería decir que me parece que es clave. Mire, a mí me sorprende los americanos. Los americanos tienen una economía de mercado y la profundizan. ¿Por qué la educación pública en los Estados Unidos funciona? Por dos elementos. La primera, porque los colegios públicos los manejan los padres de familia completamente. Es decir, allá... Sí, la junta directiva. La junta directiva. La junta directiva. Tiene un poder muy fuerte sobre él. Claro. Y segundo, el valor de tu casa depende fundamentalmente de la calidad del colegio público que sea aferente a tu casa. Por consiguiente, ese padre de familia que es de la junta directiva vela por dos cosas. Primero, que le impartan buena educación a su hijo. Y segundo, que su patrimonio, que por lo general las inmensas clases medias americanas no tienen sino unos carros. Y su casa cada vez valga más. Y no la desvalorizan teniendo malos profesores y teniendo una mala institución pública. ¿Sabe quién lo corta Mendeja? Que hemos bajado los resultados con los del año comparativo 2009 y 2006. Sí, exacto. Vamos es de para atrás. Y miremos los estudiantes. ¿Cuántos libros se lee un estudiante en el país? Es absurdo lo que estamos viviendo porque no se está leyendo. Si no se lee, empezando por ahí, si no se lee, y aparte de eso, los pocos que leen tienen problemas de comprensión de lectura y lo ve uno hasta en el Congreso. Terminan hablando de los partidos políticos y otras cosas. ¿Qué puede hacer los normas constitucionales en DEL? Bueno, ¿qué puede uno decir uno al respecto? Ese es el panorama. Pero ahí está el gran problema a nivel gubernamental. ¿Por qué el presupuesto es tan bajito? ¿Por qué le metemos más plata a la guerra que a la educación? Yo quiero hacer otro comentario. Porque la educación no deja tantos reitos. Aquí todas las políticas educativas han sido muy corto plazo. Nosotros sacamos un proyecto de ley entre varios senadores para implementar el bilingüismo en Colombia. Y eso fue un debate grandísimo porque planteamos que para lograr que realmente exista una educación bilingüe en el país se requieren más de 12 años. Oiga, 12 años. ¿Es una generación? No, es 12 años porque nosotros tenemos que preparar a los profesores, tenemos que iniciar a los niños desde preescolar para que cuando termine la secundaria puedan hablar inglés. Y cuando nosotros planteamos una película de 12 años que trasciende más, perdón, no es que una película, un plan, un programa que trasciende más allá de un gobierno, eso prácticamente es imposible en el país. Entonces, vuelvo, insisto, lo que están haciendo los mexicanos, lo que hicieron los alemanes, lo que están haciendo muchos países, de juntarnos todos y hacer un plan a largo plazo de desarrollo de este país es urgente. Y sobre todo en materia de desarrollo educativo, necesitamos políticas a largo plazo. Dime, señor, ¿no? Senador, es que ese compromiso de la clase política del país no lo tiene. Aquí la clase política se dedicó a la inmediatez de ver cómo consiguen votos y no a desarrollar una política de Estado, no importa si estoy yo o estoy. Recuerde que aquí en esta agenda se ha comido todo un proceso y los demás vagones parece ser que no están ocupando la agenda, me refiero a un proceso de paz, porque lo demás parece que no evolucionan. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando y, por supuesto, nos vemos después de la pausa. Regresamos a 360. Mire, hay un tema y nos lo están escribiendo también nuestros televidentes y dicen, el problema es el siguiente, es que los que están dando educación no se dejan evaluar y cuando no se dejan evaluar se van a paro. Claro. Eso es un tema también que es válido. Pero eso es lo que yo sostengo, es que aquí hay una captura del Estado. Aquí hay actores sociales o políticos que capturan el Estado. Y FECODE capturó al Estado. Mire, yo recuerdo, yo era vicecontrador, cuando Bula, ministro de Educación, intentó hacer la primera evaluación de maestro en Colombia. ¡Qué lío! Incluso ya después se llamaría alcanzó más o menos a iniciar ese proceso con las pruebas a ver que iban a los muchachos y también iban a los educadores. Pero ha sido imposible. Por eso a mí la teoría de que a la élite no le interesa... No, al revés. Mire, este es un mundo cada vez más competitivo con el tema de los TLCs. Si Colombia no prepara sus sectores medios, medios bajos, incluso bajos, la economía colombiana nunca va a ser competitiva. Aquí hay que liberar, sobre todo a los pobres, de la captura del Estado que tiene FECODE. El día que le quitemos a FECODE el manejo de la educación, créame, que yo no creo que los sectores empresariales, ni incluso los sectores políticos... El problema de los políticos, y no es el caso de Juan Carlos Vélez, es que no, como que no alcanzan a dimensionar el asunto. Están tan metidos en su clientela que no dimensionan el problema de la educación. Y muchos no están ni preparados para estar en el gobierno. No, es que el doctor Laforia me ha dado el argumento para confirmar mi teoría. Es que cuando yo estoy hablando de la clase elitista colombiana, no me estoy refiriendo solamente a la clase empresarial, sino a la clase política que no le interesa que el pueblo... O sindical. Que no le interesa que el pueblo se eduque. O sindical. Doctor Laforia, acuérdese usted que aquí en Colombia los analfabetas no tenían derecho a votar. Ahora tienen derecho a votar los analfabetas, pero no es importante que aprendan a leer. O sea, la constitución de 1839, José Ignacio de Márquez. No, no, pero la cosa cambió. Porque ahora saben leer, pero no saben entender lo que leen. Quiere yo quiero... No, pues es que lo dice. Tiene problemas de comprensión de lecturas. Quiere yo no sé. El gobierno de Colombia es la televisión. Y usted sabe qué clase de televisión tenemos nosotros. Y con ello se están educando a los niños. No está. Mire, yo quiero hacer... No está. Tenemos otra. No necesariamente la educación pública es la de mala calidad. Porque aquí estamos pensando que es que la educación pública es la de mala calidad. No, es buenísima. Y la educación privada es muy buena. Yo creo que la educación pública, inclusive en el ICTES, uno analiza... Muchos colegios públicos que llegan y clasifican y califican muy por encima de colegios muy reputados de aquí de Bogotá, de Medellín o de Cali. Privados. Pero mire lo que está pasando con los privados. Analicemos también la educación privada. Porque no solamente es la de mala calidad. Claro, no. Aquí siempre tienen en cuenta los mejores colegios y los más conocidos, los más costosos, como ejemplo de la educación privada. Pero aquí esos no representan el 10% de los colegios privados. ¿Los alumnos se sabe dónde figura, por ejemplo, la universidad de Los Andes, comparada con las universidades? Analicemos el caso de los profesores de los colegios privados. Los contratan a partir de febrero. Y en noviembre se les acaba el contrato. Se quedan sin ingresos en diciembre, que es un mes bien duro porque hay que comprar guinaldos, y en enero. Y usted promedia lo que se gana un profesor de un colegio privado, promedio, general, en Colombia, no pasa el millón de pesos en promedio. Puede que le paguen por contrato un millón y medio de pesos mensuales. Ojo, un millón y medio de pesos mensuales. Pero no le van a pagar, ni le van a pagar en diciembre, ni le van a pagar en enero. ¿Por qué toleramos eso? ¿Por qué el Estado tolera que se haga eso? ¿Por qué se explote al hombre por el hombre? A través de una educación privada que enriquece a los dueños de los colegios y además genera la mediocridad de los maestros y de los niños. Es que el problema es... Aquí sí retomo lo que decía la Fori, en el sentido de que muchos colegios públicos terminaban manejados y patrocinados, manejados en términos generales, por la empresa privada o lo privado. Yo creo que no es así. Es que el Estado como tal, los gobiernos han dejado toda su obligación ante la sociedad delegándola a los privados. Y todo esto se convirtió, fue en un negocio, no en un propósito de Estado como tal. Y vemos cómo las universidades públicas, los presupuestos se han bajado, que es lo que están defendiendo los de la Mane. Que en otras yo apoyo eso porque aquí tenemos que dejar de silenciar todas las violaciones a nuestros derechos y por el contrario defender lo que es público. Entramos en una carrera de que todo lo público tiene que ser manejado por lo privado y vemos cómo los resultados, como en el caso de Bogotá. Eso se llama el nuevo liberalismo. Exactamente. Es una apertura. Eso hay que acabarlo. ¿Cuáles son al final sus conclusiones? Porque aquí se han hecho muchos críticos, pero deme unos aportes. Mi conclusión es que los gobiernos manejen lo que es público ellos como debe ser, sin dejar de estar negociando permanentemente con los privados. Porque es que la corrupción acabó con todo, hasta con la educación. ¿Cuáles son sus conclusiones? Cuatro. Primero, yo haría que los colegios públicos fueran manejados por los padres de familia, que de alguna manera hacen que sus hijos concurran allá. Dos. Yo generaría unas condiciones cada vez más dinámicas de promoción. Aquí no se aprende el segundo idioma, el bilingüismo. Eso es un tema clave que usted le ha mencionado. Fundamental. Pero antes que ello, yo creo que aquí hay que mejorar la capacitación de los educadores. Hay que establecer unos mejores criterios salariales en función de la calidad que imparten. Y tercero, yo sin lugar a dudas ampliaría la jornada educativa hasta las cuatro o cinco de la tarde, para que haya una intensidad horaria superior que les obligue a los colegios... Que no quede tanta ociosidad. Claro. Para el crimen, para el microtráfico, para la vagabundería en los barrios y para los barrios. Para los borrachos. Yo propondría... Pero eso es lo que decía el preescolar, ¿no? Sí. Hay colegios aquí que están recibiendo los niños a los tres años. Ya no van a la jardín. A los tres años ya entran al colegio. Mire, no, yo propondría, pues principalmente, que sí haya recursos. Me acuerdo que la constitución del 86 hablaba que 10% del presupuesto se debía destinar a educación. Yo creo que deberíamos fijar algo así por el estilo, o mucho más del porcentaje del presupuesto nacional. Yo estoy de acuerdo. En segundo lugar, hay que mejorar el sueldo de los maestros. Es que yo creo que los maestros deben ganarse lo mismo que los jueces. Ya le estamos mejorando el sueldo a los jueces y a los fiscales. Hoy vamos a tener jueces de 12 millones de pesos. De 8 millones de pesos un juez local y un maestro de 2 millones de pesos. Yo creo que hay que mejorarlo un poco. Y eso sí, mejoremosle el sueldo, pero al mismo tiempo exijámosle eso. Y preparémoslo. Bueno, preparémoslo. Y hagamos concursos duros y estrictos para entrar a hacer... Eso. Me gusta esa idea. Es que el que sea profesor, ser profesor en Colombia, debe ser algo que muchos colombianos anhelen. Entonces, desafortunadamente, y hay que decirlo, así suene crudo, el ser profesor o maestro a veces es la profesión que le tocó, como la opción que no tenía la... Inclusive hay casos, por ejemplo, de haber unos ingenieros civiles, ingenieros civiles que se quedaron sin trabajo y que entonces se van a dar clases en la universidad porque esa es como la forma de escamparse. O en los colegios privados y públicos hay muchos profesionales. ¿Cuáles son sus conclusiones en cuartos segundos? Aparte de la que propuse de aplicar la fórmula de Herodes, yo creo que otra sana sería convertir la constitución nuestra en una realidad y no en la hoja de papel. Porque cuando uno lee el capítulo de la constitución que se dedica a lo que es la promoción de la educación en Colombia, uno dice, este país es una Arcadia, es el paraíso terrenal y es una hoja de papel. Eso le queda a los políticos para que de la constitución hagan una realidad. Lázaro Vivero, un placer como siempre. Muchas gracias. Un verdadero placer. José Félix Lafori, gracias por aceptar la invitación. Y senador Vélez, con siempre, gracias por aceptar la invitación. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana, 8 p.m. para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición, 11 y 30 de la noche. Es una próxima oportunidad. Expreso Bolivariano, vamos por Colombia. Presentó 360 grados. Gracias. 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 Gracias.